A nuestros hijos en edad escolar les dio piojitos. Nosotros, como cualquier padre de familia, entramos en desespero y les aplicamos todo producto que nos recomendaban, sin saber que esto lo que estaba generando era resistencia. Fue cuando de ahí nació la idea de crear unos consultorios especializados para realizar el servicio de limpieza. Y en la actualidad contamos con tecnología de vanguardia y contamos con un dispositivo que mata el piojo y la liendre, dejando a los niños 100% limpios en tan solo una hora. Requerimos una inversión de 200 millones de pesos por el 10% de la empresa, lo cual esperamos invertir en expansión, publicidad y el desarrollo de nuevos productos. A mí me parece muy ingenioso el modelo de negocio que tienen, porque las madres o los padres que tienen un hijo con piojo, lo primero que hacen es la farmacia. Cuando vas a la farmacia, en la farmacia tenés la góndola, el antipiojo es enorme y en verdad la diferenciación es eso, es el secado y eso. El producto es relativamente lo mismo. Tú estás yendo a la segunda o tercera línea de tratamiento. Cuando eso no funciona, las madres desesperados van al pediatra, que ustedes inteligentemente lo endulzan para que los promueva, y en una forma de costo muy eficiente logran cobrarle porque ya la madre viene vencida y le están cobrando de una fortuna. Yo estoy más para prestársela a las platas. Yo no quiero ser socio de ustedes, yo se las prestaría la plata. ¿Les interesaría? Yo les presto los 200 millones de pesos, pero yo no quiero una participación en su empresa. A parte les conviene a ustedes, ¿para qué van a regalar participación en su empresa? Si ustedes lo que quieren es esa plata para un desarrollo específico que ustedes saben que lo van a vender. Te la presto bajo esta condición. Me devolvés el doble dentro de los próximos dos años. Yo los voy a poner en una disyuntiva. Entre la oferta de Leo, que es muy buena, yo pondría los 200 por el 30%. Estoy muy entusiasmado con eso. Me gusta mucho el tema de cabellos sanos. Son muy inteligentes en el asunto. Yo no aceptaría la propuesta de Leo, pues porque creo que un banco les va a prestar más barato y Leo podría haber sido un socio estratégico en el asunto. Solamente si logran convencer a Mr. Frank, yo lo consideraría... ¿Y si ellos acuerdan el 30% por ese precio? ¿Nos unimos los tres? De una. ¿Sí? ¿Diez, diez y diez? Sí. Yo retiro la primera y me quedo con la de los tres juntos. Quería pelea, quería pelea. Estamos en la de los tres socios. Muchísimas gracias, o sea, son ofertas espectaculares, de verdad, estamos muy satisfechos y pues Cabellosan es una empresa con un potencial, con un súper potencial. No, diga sí o no, diga sí o no. Estamos nosotros aceptando la oferta que hiciste, pues de tener tres tiburones en nuestra compañía, eso sería espectacular. ¿Eso es un sí? Eso es un sí. Qué bueno, un placer, felicidades, divina, felicidades. De verdad que esto es un logro y él fue el innovador en este tema desde hace 18 años, él fue el pionero con este tema y esto es un reconocimiento a su innovación, a todo lo que él siempre ha creado. Es un equipo de trabajo.